No, wey, hey, wey, malo, habito otra vez Yeah, yeah, pa' ti, yeah Con carita de yonky, no van a poder más Me dice, eres mi papi, no me vayas a dejar Con ese culo encima, qué ganas que me dan De tenerte todos los días, que nunca te falten nada Estoy buscándome lo mío, pero no te voy a fallar Siempre que me necesites, mami, solo pejoncar Pa' fumar, pa' chingar, pa' charlar, pa' ti beba Las buenas, las malas, tú sabes forever Mi nena tiene pena, droga, su sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Pon esa larga, brincar, que te voy a solvidar Mi nena tiene pena, droga, su sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Pon esa larga, brincar, que te voy a solvidar Ella quiere olvidarme, pero no puede Llega un día martes y sale un juez Besándome mientras se mete droga Dice que si yo no estoy, se ahoga Entre pastilla y botella, ven mis recuerdos Nena, yo estoy activo, de ti no me acuerdo Reventado en la cancha, fumando un perno Mami, no hay atado, sigo siendo tierno Pídelo, que yo tengo lo que quiera pa' dártelo Que eres de mis drogas nuevas, no de mi amor Mi sustancia da placer, mami, no hay calor Mi nena tiene pena, droga, su sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Pon esa larga, brincar, que te voy a solvidar Mi nena tiene pena, droga, su sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Pon esa larga, brincar, que te voy a solvidar Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Todavía no se termina Chegando en la cocina, esto está comenzando Look at my face Rollin' my head, chillin' my way You wanna take that Cocina mientras yo enrolo, mami, like that Es mía y no somos pololo, pero normal Yeah, solo en la mañana Desperto en mi cama Que la robo y la lleve y que no se entere su mamá Yo no tengo una 40, más yo siempre he visto el drama Me la paso chillin' quemando y voy en pijama When you suck me Creo que quiero tenerte sola pa' mí Que se entere el barrio, mami, que es toda así No me importa nada, me la vi de un party La vi de un party Mami, gente pancina Fumando medicina Que sepa la vecina lo que está pasando Con nada matutina Todavía no se termina Chegando en la cocina, esto está comenzando Mami, gente pancina Fumando medicina Que sepa la vecina lo que está pasando Con nada matutina Todavía no se termina Chegando en la cocina, esto está comenzando Me llamo una vez, me llama dos veces, me llama tres veces, me llama a las tres Quiere estar conmigo, quiere estar conmigo, no me quiere perder Dice que me quiere ver, dice que me quiere tener Porque estoy siempre make it rain Conmigo money fácil ya, ropa de Virgilio ya Quiero un macerati ya, siempre activo en clase ya Dice la ropita como quiere ya, combina los tenis ya Tiene pa'l de amigas que me quieren ya, tiene pa'l de amigas que me quieren ya Ella está bailando mientras yo bebo en el club Tengo un minero moviendo pa' poder salir del club Quiere parte molilla, le doy parte molilla Dice que yo soy su nero Yo solo me ama, yo siento como Malaria, yo siento como el chuchane Yo soy pa' que la infuniana, rompita la liana Calle me llama, aunque esté contigo yo lo voy a coger Y que esa rata se vire normal Y es que se vire no le diso al mal Porque yo soy su maldad Yo no soy un jerecrina Yo tiro la barriga y salí por las grimas Tu mamá con las grimas Tú no das la cara, me toma tu prima Calle no cambia, siempre es la misma Tengo muchas putas, nunca es la misma Menero que pa' mí perdería la vida La gati te mata, a mí me da la vida Prefiero la muerte cumpliendo huida Si entre esta vida, bitch, no hay salida Chupala bien, dale más saliva Face tan, puta el culo arriba Redondea pa' arriba La bitch te encendía Lo quería en el vallo, le eché en la barriga Yo soy yo, no soy yo, no soy mujer No tienen que aguantar, aunque no quieran Los menores me dicen que escoja la chica Quédate con el baby, matamos por ti Yo soy yo, no soy yo, no soy mujer No tienen que aguantar, aunque no quieran Los menores me aman, no están por mí Cuando me mueren, no llores por mí Si solo me aman Me siento como un raty Me siento como un bolso chana Se pa' que a la infuniana Rúpite a la liana Calle me llama, aunque esté contigo yo lo voy a coger Y que esa rata se vire normal Pa' los pecas tenemos bismas Yo maldada no soy un jerecrina Yo tiro la barriga y salí por las grimas Tu mamá con las grimas Tú no das la cara, matamos a tus primas Calle no cambia, siempre es la misma Tengo muchas putas, nunca es la misma Yo no mentí, la menta El músico me convirtió en drogadita Pero este es santería, este es sacrificio Tengo ladrillos como un edificio Tengo familia que están en el vicio Tengo un par de putas con pelo rizado Tengo un par de putas con el pelo liso Mi familia me orgullo en mi dinero Te lo juro, por Dios, no jodas con eso Mi mamá diciendo que no la quiero Mi puta diciendo que no la quiero Con esta puta comiéndome todos los huevos Me he gastado mil euros en unos vaqueros No llame pa' arreglar, yo no soy mecánico Y yo soy espánico Yo me te lo quiero Y los diamantes no son baby, yo no los quiero Puta, tengo tiempo De por vida, tengo un relojero Tú estás fingiendo que eres verdadero Tengo demonios en el babero En el barrio me tienen amor verdadero Que yo estoy en la mala, tú estás lo bueno Que no hablo nada cuando yo soy bueno No, no Tú no querías entrar a la casa Y tú vas a cantar leño Te lo dejaste, te jadió Te tiró entre las cejas Fue y se jodió De cinciramos y mi hermana nunca volvió Tu pregunta en el barrio se corresolvió Flipaba, jaciaba y al que debía Nunca se olvidó Nunca se olvidó Nunca se olvidó Y que esa rata se vire normal Pa' los pecas tenemos bismas Tío maldada no soy un jerecrina Te tiro la barriga y se le pon las grimas Tu mamá con las grimas Tú no de las caras matamos a tu prima Calle no cambio, siempre es la misma Tengo mucha puta, nunca es la misma Tú no querías entrar a la casa Y tú vas a cantar leño Te lo dejaste, te tiró entre las cejas Fue y se jodió De cinciramos y mi hermana nunca volvió ¡Suscríbete al canal! 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 Artistas como yo no morirán jamás genios, mi reino es libertad de pensamiento en exterio, como no cambies su, tú a mí me vas a ver serio, solo en el polo norte encuentro mi refrigerio. Vengo de los extenios y los cátaros, acártalo, cártalo, lo hago bárbaro, mirando soy más frío que un témpano, en poco tiempo vengaré a demolar, resido narcotrótico, a mí me persiguen las brigadas de narcóticos, aquí nunca nos vengas de exótico, distancia desde todos esos tópicos, ser micrófobico, el estrépito que causan mis canciones, se compara al sonido de mis panes, mis palabras pesan tanto que no se las lleva el viento, pues son hijas de titanes, tus pulsaciones suenan como un riflaugano, un ceremonial pagano que cubre, sicario es tenebre, me caigo de la foto y solo me corto el guíndice un poco, voy por el sogo, mi semente le rique los ojos, los bates de béisbol te dejan cojo, y todos los agujeros rojos pestañeando te mojo, creo grandes huracanes que originan destrozos, por vuestras calles yo tengo de tos y gozo, y hoy se queda comatoso, me da igual hierba o coco, venenoso, te cojo con el micro y te destrozo, éxito tras éxito yo dejo en reposo, yo marco con Sprite sobre el lienzo del cosmos, el lienzo del cosmos, yo marco con Sprite, Sprite, sobre el lienzo del cosmos, el lienzo del cosmos, yo marco con Sprite, yo marco con Sprite, 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 yo marco con Sprite, 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 Sprite sobre el lienzo del cosmos, el lienzo del cosmos. ¡Vamos! Veo a Dios en las esquinas de mi cama, y hoy me has escrito un telegrama, no te rindas, no me rendiré señor, a ti me debo, a nadie daño cuando bebo, soy un buen chico, hace dos años y pico, mordí este cebo, ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico, y esta es la mierda que tendrás por sistema, cuando tus padres y tu piba, te tengan como a un problema, esta pastilla es para que te tranquilices, que sea más feliz, es lo que quieres, dices, mírame, estoy llorando y no sé por qué, quizás ayer fui un borde por deporte y hoy lo recordé, quizás fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero si a las cenizas, ¿cómo son los huevos de oro que he de poner? para que te enteres que me tienes en estéreo, nene, y piénsone, ¿cómo son los versos de oro que he de componer? cuando el micro que de sostener está lleno de plomo, dime cómo, voy a superar esta crisis, a mala suerte de ser pistis, ser un adicto al whisky, yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un all-star, disimular, misionero, y sueño con salvar al mundo entero, borracho en el fondo del bar y otros derroteros, me hundo, Dios no responde, si pregunto, la vida es algo grande, que todo depende, que te jodas cuando no entiendes nada, tú tienes más de lo que necesitas, y no compara que los que de verdad, hoy viven el infierno de estar vivos, no sueñan con el cielo, sueñan con amamantar al clan, mientras el planeta llora lágrimas por ellos en cada volcán, tú quieres ser mi fan, es porque vives bien, porque comes bien, porque pagarías por caer bien, y así ser alguien, reíd como Juan Carlos y Sofía, hoy ríen su riqueza, pues es vuestra riqueza, y ríen el sudor de vuestras frentes, reíd también, pues es vuestro sudor, y son reyes con sentido del humor, bien, vine con Antonio, Raúl y Chus, fue que este ticket para tu blues nació en Reus, desenfunda, y traje aquí esta mierda tan profunda, y que te cunda, marinero, que te cunda, M3. Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual, da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve, da igual todo lo que hiciste, da igual quién tuvo la culpa, triste, bebe y resiste, pues da igual. El fan es el pan de hoy, mañana fumaremos John y volaremos en Boeing, el Boeing es un avión micro con ala mi blason, sacudo a la sombra con la iluminación, el mensajero del elitismo pandillero duro, describe elegantemente el trazo en los muros, los muros de mi barrio son tus muros, compañero, patín, pero si pintas lo bien como si fueras skin, también hay quien se cree un skin por ponerse un pin, quien vende un kilito coca y se cree el más pin, yo con mis ribos de pam ando y le hago pan al pin-pin, así se come todas las gambas que ha metido al pin-pin, y las columnas de mi templo son boaz y yaquín, largados de aquí, largados de aquí ya, en vicio patín, el vicio es así, con esta sisi street las bandas en la street mandan, y tus skills sangran, calor can como Henry Fonda, escucho rugir ondas mil, proyectil de onda desenfunda, psicópata de fonda se defoga, con su soda, con su soda y su ruga, con el maletero lleno de personas y se fuga, con el maletero lleno de personas y se fuga. Resistencia, tensión, intensidad, mentira o verdad, el sentimiento que le pongo, el trato que le doy, el espanto soy, MCs con afán de Freud, yo con mi hack estoy. Resistencia, tensión, intensidad, mentira o verdad, el sentimiento que le pongo, el trato que le doy, el espanto soy, MCs con afán de Freud, yo con mi hack estoy. Mandándote callar con un spray, de dos litros pulsando un spray, a mí na' me demostráis, conciencia o concienciáis, conciensáis, podéis herir a cien guys, después comer lies, me cago en los mierdas que creéis que gobernáis, el control de chocolate no es de boli, es de heist, algunos lo dejáis por mujeres y ficticia amistades, sois lesiones de traidores, no volváis, yo mato a delatores, los intereses que me tienen, puedes que los cieguen, les mando un capuchado rumano y pago pa' que cieguen, sus manos y las piernas, las personas que más quieren, porque aquí, las calles sin mí, son conciertos sin ti, a Ceres, la bolsa y rulos son los enseres, guarra no me des el tostón y tus ideas pospón, te meto por el culo en pompón, no soy bueno al ping pong, pero si al nine ball, no hay sol, si amanece en Saigon, me pongo Billy Idol, de Raynall, el rey troll, biólogo de Raynall, las canas de Bart Raynall, de Handrock, de Cradle, Cradle of Films, Dimmu Borgir Kiss de Eibor, Dimmu Borgir Kiss de Eibor. Resistencia, tensión, intensidad, mentira o verdad, el sentimiento que le pongo, el trato que le doy, el espanto soy, Epsys con afán de Freud, yo con mi gag estoy. Resistencia, tensión, intensidad, mentira o verdad, el sentimiento que le pongo, el trato que le doy, el espanto soy, Epsys con afán de Freud, yo con mi gag estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!